Yo busco una razón para vivir, pero el mundo en el que vivo nadie me la quiere dar. Si yo supiera que su amor no brillara más a mí, me adaptaría a vivir en soledad. No quiero ilusionarme con su amor, pero sé que con el tiempo volverá de nuevo ahí. Lo que pasa es que es muy joven y tiene ganas de volar, ver un amor como el mío sé que no lo encontrará. Encerrado en mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo de seco para que no me vea nadie. Encerrado en mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo de seco para que no me vea nadie. ¡Oh, olvídala, txatxipena, nanay! ¡Orbídala, olvídala! ¡Oh, olvídala, txatxipena, nanay! ¡Orbídala, olvídala! Ya va pasando el tiempo y veo que se han llevado las caricias y el amor que yo la vi. Me ha contado un viejo amigo que la ha visto por ahí, como paloma sin un nido y pensando sobre mí. La vida es algo más que una ilusión, yo no puedo estar viviendo recordando aquel ayer. Siempre fui aventurero y me gustó la libertad, si ahora me toca sufrir, mañana podré cantar. Encerrado en mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo de seco para que no me vea nadie. Encerrado en mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo de seco para que no me vea nadie. ¡Orbídala, olvídala! ¡Orbídala, olvídala! ¡Orbídala! 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 ¡Orbídala!